Vamos a ver Contra Shadowcraft Bueno, voy primero Teniendo en cuenta que tengo rampeo Esta carta se va Porque es una carta que no me conviene Y tampoco me gusta ir a... ¡Ay, mierda! Los guardianes contra Shadowcraft tampoco son muy útiles Y esa carta, aunque es un coste muy elevado Ya me será útil más tarde Sobre todo cuando tengo irrafil ¿Qué hace esta carta? Pues baja su coste y sigue siendo petalizos Cosas muy útiles Vale, no ha jugado nada del primer turno Yo tampoco, no tengo nada del turno 1 A ver qué me juega Ya tiene que empezar a jugar cosas entre turno 2 y turno 3 Vale, convierte todas en neutrales Oh, mira Darán yo la idea Ya las evoluciones no me preocupan Bajamos a la kamikaze esta Básicamente porque no tengo otra cosa que hacer Pero siempre que la tengamos en turno 3 hay que bajarla Porque los guardianes contra Shadowcraft no me convienen Tiene criaturas que solo pueden atacar a guardianes o la cabeza Oh, gracias Gracias por ayudarme a rampear Rampeemos otra vez Hala, y un oracle Vale, tengo 2 Draconding Lance Que van a bajar su coste Vale, es el del libre de toda la vida Pues mira Tengo el Darañor Olivia ¿Qué quieres que te diga? Dracondoracle Y Satán Joder Pues nada Hay que matar ese bicho Las evoluciones no me preocupan Y ya estoy en turno 8 Así que Pa'lante Turno 5 Ya tienes que empezar a jugar cosas Una full tempest Pero si no tienes Si no tenían las almas, capullo Jajaja A la ven Acaba de jugar 2 recursos para matarme a un bicho que estaba casi muerto Eh... Muy bien Y Raphil fuera Podría jugar a Darañor Olivia Pero perdería una evolución Y para eso pues me juego un Raphil Que ya es una amenaza que está ahí en mesa dando por culo ¡Pum! Ese ya no se levanta Vale, tengo un 10-6 Él no tiene nada Pero está en turno 6 Oh, perfecto No sabe lo que ha hecho Ah, toma por culo Buah, encima le entran 12 daños ahora Qué locura Está muertísimo Es que no tiene nada que hacer Yo me rendiría si fuera él Todo eso ha dicho O tenía un mazo de mierda O no me ha jugado lo que él quería Porque solo me ha jugado un libro en toda la partida Qué triste Qué triste Bueno, al menos se ha visto un poquito de potencial del mazo Voy a jugar otra Porque si no Es que se queda muy flojo el vídeo Y aún no he podido mostrar Las cosas importantes del mazo mío Solo he rampeado delante de cámara Ya está Otro de Shadowcraft Este es Japo Oh, Dios mío Ya tengo el rampeo por turno Ala El Dracón de Inglance No me convence Pero Teniendo el rampeo Cualquier cosa que robe buena Pues ya Ya va a hacer que el Dracón de Inglance Sea worth it Buah, ahí tengo el Dracón de Inglance Perfecto Con el Dracón de Inglance Es un combo brutal Mira, el esqueleto ese No me lo han jugado últimamente Como mucho he visto algún Splash Ganados al ataque Cada vez que se usa Necromancia Pero jugarlo así Y otro Otro que gasta Necromancia A no ser que tenga la legendaria esta Que hace que la Necromancia cueste cero Jugarlos tan pronto O tener un mazo tan cargado de estas cosas No sé yo A ver, es turno 4 Ahora lo sabremos Pues si Lo tenía de mano Pues tiene bastante suerte el cabrón Tengo un problema muy grande entre manos Voy a tener que gastar evoluciones Si Venga Con esta Matar a la legendaria Y así me queda viva Y con la Loli Kamikaze Debería matar Al que Al que tiene 5 De culo Porque es el que más crece Si, al fin y al cabo El otro solo crece en ataque Y el problema es la defensa Al menos he rempeado También Ya estoy en En mi turno 7 El siguiente turno Ahora que hay dos opciones Oh El cuerpo Para que lo evolucionas Me va a pegar la cabeza Si lo evolucionas Me va a pegar la cabeza No No para pegarse contra una Que tiene Bain Uf, estoy a 5 vidas ya Estoy un poco jodido Primero de todo Debería Robar Pero este Lo voy a tener que jugar Si o si Nada Primero Matemos Hay que limpiar la mesa Lo bueno es que aún no tenía Necromancia Para que volvieras A legendaria Otra vez Y también Es que tiene que evolucionar Para poder esperar Otros dos Bueno Ahora yo no tenía legendaria Al menos Se está quedando sin mano Eso es un punto a mi favor Primero Robar Que no le hice el turno anterior Vale Como eso me curo Y rampeo Y Y voy a robar otra carta No tengo nada más que hacer Voy a comer mucho daño este turno Pero no me queda otra Empecé ya Rampeando La jugada Y tengo que terminarla Lo bueno es que ahora Voy a poder bajar A la de coste 6 Y a la de coste 4 Juntos Y los dos van a pegar Con un punto de evolución Y va a ser Más worth it Que jugar esto Porque esto Me dejaría vivo El de la izquierda Y no podría Terminar la jugada Sí Sí Vamos a hacerlo así Le voy a bajar El coste al pendiente Porque Las demás no me importan Y Al de la izquierda El todo Bajarle El El coste da igual Porque estoy en turno 10 No lo voy a jugar Por coste 3 La vamos a tormentar El de la izquierda Y limpio más mesa Que se coma El máximo daño El de la derecha Que tiene más culo Y así se me tira Un full tempest Ya que no tiene Las armas suficientes Pues no me lo mataría Y ya tengo el pendiente Para limpiar mesa Junto con el otro Y ahora Como le bajé el coste Pues puedo jugar Ambas cartas Al mismo tiempo Nuestro asesina Sin criaturas Vale Quiere limpiar la mesa De una manera desesperada No lo comprendo Pero Allá tú Ya no tienes evoluciones Oh La legendaria nueva Lo malo que no tengo Nada aún Para poder jugarla Me descarta toda la mano A ver Vamos a empezar a jugar Cositas Para que queden en mesa Como el talismán Y La loli No tengo otra cosa que hacer Ahora la loli Es potencialmente Un 3-2 Aunque no lo parezca Otro esqueleto Ahora sí que me sale Worth it Lo que no sé Es si al bajar El coste Al Grimmir Se jugará con Enance O no Primero la neutral Y después El dragón de la sangre Es una luna que tengo No tengo evolución Porque Siempre me van por tocar Uno a Lidia Y él no tiene evoluciones Para contestarlo Y tengo Un 9-8 en mesa Que siempre da bastante A ver A ver A la cara Esa ya A ver Dice que les baja El coste a 0 Eh Si No me esperaba eso Me ha jodido un montón El siguiente turno hubiera No Ya estaba jodido Ya estaba bajado El coste a 0 Para siempre 3 de daño A todo el mundo Le cuesta 0 De necromancia Las cosas Otro más Pues ya está No tienes mana Lo has perdido Pues no está mal El mazo tira Necesita unos cuantos retoques Pero el mazo tira Bueno Voy a mostrar el mazo Primero de todo Como podemos ver En el tema del mana No tenemos turno 1 Pero tenemos mucho turno 2 Y turno 3 Entonces No deberíamos robar Demasiadas cosas inútiles Aunque tenemos un turno Más allá del 8 Demasiado grande Y siempre podemos llegar A robar cosas Que no querramos Ese es uno de los puntos Que tengo que pulir Del mazo Eh Todo jugador de Drawncraft Entiende El tema del rampeo Y en este mazo Tenemos todas las cartas De rampeo Excepto la legendaria Que serían El dragon oracle Carta esencial Y básica Que se consigue Jugando Nada más empezar el juego Eh Que te ayuda A llegar al overflow Y encima Robas en late Por lo que no es una carta Que te quede muerta en la mano Eh Tenemos también De rampeo A la loli kamikaze Es una criatura De coste 3 Que es un 2-2 Y que cuando muere Hace cositas Es muy buena Y además Siempre que te la maten Te hacen un favor Y tenemos Al dragon y fervor Que aparte de robar Cartas Y curarte A encima te da un punto Para llegar al overflow Es que lo tiene todo Esta carta Y siendo de coste 5 Nos la podemos robar Con cartas como El dragon emisari Que le baja el coste Y encima Podríamos jugarlo En turno 4 Tenemos también Cartas para limpiar mesa Que serían por ejemplo La salamandra Que por coste 2 Hace 3 de daño A una criatura Y por coste 6 De enance Hace aparte 2 de daño A todos Haciendo un total De 5 de daño A la criatura Que hemos hecho objetivo Y este daño Puede ser aumentado Porque tenemos Al pendiente Nuestro coreo pendiente De dragoncraft Solo llevo 2 copias Porque tampoco es muy útil Que robes más de 2 Porque no vas a poder Jugarlos todos Son turno 5 Como mucho Bajándole el coste Lo puedes llegar a jugar En turno 3 O 2 Si ya te esfuerzas Mucho en bajar el coste Cosa que no es worth it En nada Pero Esta carta lo que hace Es que por ejemplo La salamandra Que pegaría 5 A un objetivo Y 2 A todo el mundo En cambio Pegaría De 7 A ese objetivo Y al resto Le pegaría de 3 Haciendo que podamos Limpiar prácticamente Todas las cartas Que son de llenar mesa Y También tenemos Que el pendiente Hace sinergia Con nuestro querido El green mirror Que Por enlace de 10 Hace 4 veces 1 de daño Es muy importante El que haga 4 veces 1 de daño Porque Hace que Con el pendiente Incrementa Cada fuente De daño En 1 Si Son 4 fuentes De daño De 1 Hacemos 8 de daño Con un solo pendiente En mesa Es super worth it También tenemos Cartas como esta Que es Una criatura Con vain Que cuesta 3 Y es un 2-2 Bastante bien pagada Y Aún encima Si tienes Waterflot Entraría con tormenta Haciendo que sea Más worth it Incluso Que Necesitamos que otra criatura Entre con tormenta No pasa nada Tenemos a este Esta carta Fue hiper nerfeada Porque tenía un combo Que era Aberrante Con uroboros Pero Cuando le incrementaron El coste Para que no pudiera Hacerse el combo Con uroboros Sin tener que bajar Costes A muchas cosas Sigue siendo útil En mazos como este Que lo que hacemos Es bajarle el coste A otras cartas Con la otra Carta dorada Y Jugarlo a él Al mismo tiempo Haciendo lo que hemos visto En la partida La carta dorada De la que acabo de hablar Es esta El Chaos Dragon Rider La tengo con esta skin Básicamente porque Yo estaba presente En el juego Cuando Si jugabas Creo que eran 10 partidas Y las ganabas Con Facilidad Básicamente Porque no te ponían requisitos De que fueran En ranking Ni nada por el estilo Pues te daban Esta skin Para la carta Y si no la tenías A encima Pues mira Te ganas 3 veces Una carta dorada Estupendo Yo la tengo con la skin Porque básicamente No tenía ninguna Antes del evento Y me vino De perlas Con esta carta Que hacemos Bajamos en 2 El coste A una carta Que tengamos en la mano Da igual lo que sea Y como hemos podido ver Bajé El coste Al pendiente Para poder jugarlo Con la salmandra En caso de que me hiciera falta Y ya Yéndonos Al hiper late Tenemos Cartas como El draconin lance Que es una Es un petabichos De toda la vida Como los que cuestan 5 Pero este cuesta 6 A cambio Si has jugado algo Que cueste 5 O más De origen Entonces Bajaría en coste a 4 Siendo una de las cartas Que sea petabichos De las más baratas Que puedes llegar a jugar Y la bajada de coste Es como El piercing rune Permanece en la carta Después de que la haya jugado No es que sea durante el turno La reducción de coste Es para siempre Por lo tanto Podríamos incluso Reducirle el coste A posteriori Con otras cartas Que pasa Si le hemos reducido el coste Con cartas como El dragon emisari O Con nuestra querida La dorada Pues que Entonces Aquí pone Que se le cambia El coste A 4 No es que Reduzca el coste Le cambia Entonces Se modificaría A si misma otra vez Y si Estuviera costando Menos de 4 Pasaría a costar 4 Por lo que Hay que tener un poquito De cuenta eso Y no bajar el coste A esta carta Nunca Tenemos a Ya Dentro de los Hermanitos mayores Del mazo A nuestra querida Sahaquiel Que lo que hace Es que Al jugarla De fanfare Bajas Otra criatura De tu mano Neutral Sin coste Y le proporcionas Rush Que Implica esta carta Que Al bajarla De la mano Con una habilidad No activarían Sus fanfares Por lo que Tener un bajamut Y jugarlo con ella Solo nos ayudaría A tener un 13-13 Con Rush No limpiaría la mesa Hay que tenerlo en cuenta Y por eso Yo me lo quité Del mazo Pero que pasa con el Rush Que proporciona ella Que si la carta tuviera Tormenta Como es el caso de Zeus Prevalece la Tormenta Entonces estarías bajándote A un 4-4 Y a un 5-10 Con Tormenta Y Vayne Por coste 7 O Si ya le redujiste el coste Puedes llegar a estar Bajándolo todo Por coste 4 Que siempre es Muy muy útil Dar a Enjol Livia Solo tengo una copia Y tampoco te hacen falta Muchas más Porque Su efecto es De lo más worth Que hay en este juego Ya que por coste 9 Vale que es un coste Muy elevado Pero sigue siendo una carta 4-4 Que no está nada mal Te da 3 puntos de evolución Que es el recurso Más valioso Que hay en este juego Junto con el tema De tener cartas en la mano Yo los podría Más o menos a la par No tan a la par Porque sin cartas No puedes jugar las evoluciones Pero Yo diría que es el segundo Recurso más útil Y te proporciona 3 Si has empezado La partida de primero Tú solo tienes 2 puntos de evolución Pero con esta carta Lo que harías Es que te quita ese contador Tengas como lo tengas Los hayas gastado o no Y te pone un contador Nuevo Con 3 evoluciones Por lo tanto Una vez las robas Te despreocupas Completamente de las evoluciones Y empiezas a jugar Y empiezas a jugar de verdad Y Rafale Carta que siempre La jugaremos Cuando tengamos A nuestra querida Sajaquel Básicamente porque Aunque Su efecto de fanfare Está bastante bien Que es el tema De curarte de 4 Lo que importa Es limpiar mesa Con ella Porque hace una mini salamandra A todo el mundo Sin ser mini Porque hace 2 de daño A todo el mundo Entonces es una salamandra En todas reglas Y Es un 8-8 Es un bicho tron Creando un problema en mesa Que va a estar ahí Hasta que te lo maten Pero con Sajaquel Eso da absolutamente igual Porque te volverá la mano Al final del turno Y ya te lo bajarás tú Cuando descoque Y además tenemos Sajaquel Siempre te lo puedes bajar Dos veces Aparte de la primera vez Que lo hayas jugado Yo veo una sinergia Muy muy buena Entre Y Rafale y Sajaquel Que también tenemos Con Sajaquel Para poder bajar a esta No te voy a ir a son fanfare Pero sigue siendo un 7-7 Es un mal menor Teniendo en cuenta que Y Rafale es un 8-8 Y hace más cositas Cuando pega Pero tampoco es desneñable Y es una carta neutral Pero no le daremos ese uso En las partidas Habitualmente Porque esta carta neutral Su uso de verdad Es el que hemos podido ver Aunque yo la he cagado Profundamente Pero también porque Quería hacer el experimento A ver si Bajándole el coste A una carta que tiene enance Se activa el enance Por coste cero O no Y no Es que Si no juegas ese coste Que está escrito en la carta No se activa el enance Ahora ya lo sé Pero me da igual Porque puede bajar un 7-7 Y al dragón del génesis En el mismo turno Que es la carta De coste 10 Con tormenta Mejor Para finalizar partidas En Dragoncraft Porque Es una carta de facción Que tiene 7 de ataque Y tormenta Cuesta 10 Si Pero tu puedes ponerla en coste 7 No hay ningún problema Y como hemos podido ver Hemos jugado Al dragón del génesis Al mismo tiempo Que un visotrón Y Zeus Que ya hablé antes de él Tiene de las 3 habilidades Más tochas Que hay en el juego Y 5 de ataque Pero da igual Porque tiene Bain Cuesta 10 Si Pero lo puedes jugar en turno 7 Con un asa aquel Así que Es super worth it Y ya Si la partida es Extremadamente larga O no sabes como terminarla Tenemos el combo del pendiente Con Satan Satan Todos sabemos lo que hace El Apocalipsis Deck Es un mazo De 10 cartas En el cual hay Creaturas Que son 8-8 con tormenta 13-13 Sin habilidades Tenemos 7 palos A donde nosotros querramos Y nos curamos de 7 O la carta que a mi más me gusta Y la que hace combo Con el pendiente Que es En la descripción lo pone bien clarito Haces daño Al rival Suficiente Como para que quede A 1 de vida Vale Hasta ahí todo bien Que pasa Dice Haces daño suficiente No dice Dejas al rival Con 1 de vida Que pasa Ese punto de daño Lo ganamos con el pendiente Y hacemos un insta kill Con esa carta Solo hay una copia En todo el mazo de Satan Cierto Pero Un 10% de probabilidades Teniendo en cuenta Que es hiper late Y que tienes 3 criaturas En ese mazo Que son 8-8 con tormenta Y 3 cartas Que son de hacer 7 palos Y curarte 7 Pues el daño Yo creo que sale Bastante compensado Si tenemos un pendiente De estos en mesa Y el miedo Siempre lo va a tener Y nada Esto sería el mazo Que estoy Probando Y intentando equilibrar Porque No voy a jugar Solamente Heavencraft Y Bloodcraft Para los vídeos A ver si consigo Hacer un mazo Así más o menos Interesante De cada una De las facciones Y os lo voy mostrando Y esto es todo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra